Música Selección de Concon, entonces hoy el mítico estadio, el atlético de Concon, lamentablemente se perdió Oye, pero saludan a sus muchachos, aquí nada está dicho, recordad que quedan 90 minutos Allá en el interior de Rural de Yayay, donde pueden dar vuelta el resultado y seguir clasificando A la siguiente fase del regional de selecciones